Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba soy Enrique Vázquez en TikTok. Primero que nada, gracias por suscribirte, gracias por darle me gusta, por dejar tu comentario y si quieres por compartirlo, lo cual me agradaría y me haría pues, ojo, también puedes dejar un super thanks, yo le diría super gracias, pero creo que en YouTube le llaman super thanks, un super thanks, un super gracias, para mí sería muy valorado. Dicho lo anterior, hoy vengo con algo que me ha dejado, mira, cuando yo vi ese video en TikTok del hombre indignado, porque ustedes lo van a escuchar, indignado por haberlo denunciado con una posible multa de 600 euros por esto. Acaba de parar la policía y me acaba de informar que tengo una multa de 600 euros por haber orinado aquí. O sea, él está indignado porque lo ha multado la policía, presumo que la policía municipal de Madrid, ya van a ver por qué, por haber orinado en la calle. ¡Qué indignación! En la zona de ventas, aquí ven la plaza de toro. La policía municipal de Madrid. Y aquí estoy participando en un maratón del cole de mi hija. Muy bien, qué bueno, su nombre, su usuario es latino en el mundo. Creo que es venezolano, me parece que es venezolano por el acento, no lo logro determinar al cien por cien, pero estoy casi seguro. Pero lo interesante es que él va a participar en el maratón del cole de su hija. Maravilloso, hermano, felicidades por esa parte deportiva, qué bueno. Ahora, qué relación tiene eso con que tú hayas querido mear, orinar, hacer pis en el medio de la calle. O sea, no lo entiendo. Tuve la necesidad de orinar muy, muy urgente y me atreví a acercarme a este contenedor fétido. Él se atrevió a acercarse a ese contenedor fétido. O sea, como el contenedor estaba fétido, él decidió fetizarlo más o fertilizarlo, no sé, pero por lo menos si ya el contenedor estaba fétido, tú vas a colaborar con el olor. O sea, ah, no, eso está podrido. Yo voy a hacer que esté más podrido todavía. Me ando ahí. Sucio, oxidado, me escondí aquí y me atrevió a orinar. Primero, ese contenedor puede estar ahí. Fétido, sucio y oxidado, pero eso no te da derecho a ti a estar orinando ahí. O sea, como estaba sucio, yo lo voy a ensuciar más y le voy a mear encima. Y se escondió ahí. ¿Qué te escondiste? Te tiraste dentro de la arena. Pues estás parado, ¿no? Me imagino. Acercó una patrulla y me dijo que eran seiscientos euros de multa por haberme atrevido a orinar. No, no por haberte atrevido a orinar, por haber ensuciado la ciudad en contra de la ordenanza municipal. Y coño, hombre, por un poquito de sentido común, un poquito sea como tú vas a estar meando en la calle, que tú te crees que esto que allá donde tú saliste, yo también vengo de una zona rural, yo también vengo del monte, yo también vengo, yo también meaba en el patio de mi casa, yo también lo hacía en un árbol, pero esto no es un árbol ni es el patio de tu casa. O sea, de verdad, ni tampoco es la licorería donde quizás no lo sé. A lo mejor tú te parabas allí los fines de semana, echaste tus cervecitas como hace medio mundo en Venezuela, suponiendo que seas venezolano. A ver, entonces iban a una esquinita a mear y esa vaina es una podrición en la calle asquerosa. ¿Por qué? Por el sentido que mea donde le da la gana. ¿Qué falta de respeto es esa con los demás? O sea, ¿qué falta de respeto es esa con el resto de personas que van pasando por ahí? La gente que tienes que estar parado viendo temear o no, no y no. Vete a un bar, vete a un baño público que hay muchos. Algunos están en mejor estado, otros en peor estado. Cerca de ti quizás había un baño público. A lo mejor estás en mal estado, pero ya que tuviste las bolas, los cojones de irte, acercarte a un baño, a un a un contenedor fétido que te impide irte a un baño público fétido y así no meas en la calle. O sea, digo yo. Me dijo que me acercara a un aseo, no sé si lo logran ver, que queda un poquito antes de este semáforo. Ok, ahí tienes un aseo público. A lo mejor estaba sucio, probablemente estaba sucio, estaba en mal estado, pero como tú tuviste, te acercaste a un contenedor fétido, ¿cuál es la diferencia entre el contenedor fétido o un aseo fétido? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sabía que existía. No sabía que existía. Ay, yo no sabía, señor agente, por eso me he aquí. Menos, señor, su multa. Usted no va a volver a mear en la calle. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Las multas, las multas molestan. No tienes idea cómo molestan. A todos nos han multado, en todos nos ha dado rabia. Pero precisamente la multa es para evitar que usted vuelva a hacer lo que le da la gana pensando que está allá en el país que usted dejó atrás, que está vuelto mierda, porque todo el mundo hacía lo que le da la gana. Esa es la verdad. Un evento deportivo, cuando los deportistas, antes de participar en la carrera, tienen la necesidad urgente de orinar. Un evento deportivo, cuando los deportistas tienen la necesidad urgente de orinar antes de la carrera, vaya a un bar, vaya al baño público. Eso no le da usted ningún derecho de estar meando en la calle. Ninguno. Ni usted ni a nadie. Eso se ve en el ciclismo, en los maratones, se ve en eventos donde participan muchas personas. Entonces usted, en un evento donde participan muchas personas, usted ve a todo el mundo alrededor del Estadio Bernabéu meando en la calle. Usted ve, no sé, en el maratón del 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 de Vallecas, del 31 de diciembre, del San Silvestre Vallecano. Usted ve a todo el mundo meando en el medio de la calle, en el puente de Vallecas, que de verdad, de verdad, de verdad. Hay necesidad de orinar antes de ir. Pues orina en su casa antes de ir. Usted tiene una casa, usted va al baño, mea en su casa y pues se va para el maratón en su día. ¿Cuál es el problema? No. Ay, no, yo, ay, tengo ganas de mear, voy a mear en la calle. Ay, un contenedor, voy a mear en el contenedor. ¿Por qué? Porque yo soy... No, qué vaina, eh. A la competición no veo problema de orinar aquí escondido. Él no ve problema de orinar ahí escondido. Ahora entienden, suponiendo que sea venezolano, ¿por qué Venezuela se fue para la mierda, verdad? Porque nadie ve problema en nada. Ay, voy a mear en la calle, pero ¿cuál es el problema? Yo solo estoy aquí escondido. Señor, si es un problema, es un problema porque usted está orinando en la calle y hay una ordenanza municipal. Hay una cosa más allá de la ordenanza municipal, más allá de la ley. Hay algo que se llama respeto. Hay algo que se llama cuidar las cosas. Hay algo que se llama mantener el ambiente. Hay algo que se llama no estar dañando porque usted cree que usted está meando en un contenedor y lo haces tú, lo hace otro, lo hace otro, lo hace otro. ¿Qué va a pasar? Que eso es una gran zona, una gran ciudad fétida, destruida, llena de mierda, asquerosa, donde no se puede vivir y donde la gente va a tener que irse, porque ese es el problema. Que lo haces tú, lo hace otro, lo hace otro. Al final todo es una anarquía y todo se va para la mierda. Ese es el problema. Ese es el problema. Y te leo. No sé si tú vas a llegar a ver este vídeo alguna vez, pero para que lo esté viendo, que se lo compartan, lo compartan y lo compartan si quieren y a lo mejor le llega. La ordenanza doce barra dos mil veintidós del veinte de diciembre de limpieza de los espacios públicos, gestión de residuos y economía circular del ayuntamiento de Madrid. Artículo nueve, prohibiciones. K, escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas ensuciando el espacio público. Ensuciando el espacio público. Público de todos. Que sea de todos no significa que sea tuyo para bramear. Significa que lo tienes que cuidar y no lo tienes que ensuciar. Está prohibido en la ordenanza. ¿Quiénes son responsables de las infracciones? Los sujetos responsables de las infracciones, las personas que las realicen, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la ordenanza. Si fuera menor de edad, responderá del pago de las multas sus responsables mayores de edad. Clasificación de las infracciones. Infracción grave. Artículo noventa y cinco, clasificación de las infracciones. Punto dos, infracción grave. Letra D. Realizar necesidades fisiológicas en vías o espacios públicos contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza. Usted realizó su necesidad fisiológica en un espacio público, en una vía pública, aunque esté escondido, lo está haciendo en la vía pública. Y lo está haciendo con conocimiento de causa, porque se escondió para que no lo vieran, ¿verdad? Esa es una infracción grave. Sanción de la infracción grave. Multa de setecientos cincuenta y uno a mil quinientos euros. O sea que saliste bien porque te multaron como si fuera una infracción leve, que es multa hasta seiscientos euros. Así que deje la lloradera y aprenda que usted está en un sitio civilizado donde la gente es civilizada, no del monte donde usted salió. Y esa es la verdad. Si usted quiere actuar como usted está, actuaba allá en donde usted estaba, quédese allá y pero si está aquí tiene que actuar como la gente. Y no se tiene que ofender ni, ni, ni. Ay, qué indignación me multaron. Qué vaina es? De verdad. Qué falta de respeto con el país que te acogió. Qué falta de respeto con la gente. Qué falta de respeto con la civilidad. Qué falta de respeto con todo. En fin, ya me puse de mal humor. Así que vamos a dejar esto hasta aquí. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Gracias por suscribirse. Gracias por comentar. Gracias por darle me gusta y gracias por compartirlo. Por favor, respetemos las normas, respetemos a los demás y mantengamos nuestra ciudad limpia y segura. Gracias.